¡Mis niños! ¡Ya encontramos la manera de acabar con el bullying! A ver, ese Juanito de tercero ve a la reja con todo y chivas Así ni como se le salgan a la maestra, ¿verdad? ¡El bullying sigue de moda! Y cómo no, si cuando ve uno de los tweets de ciertos diputados federales Es imposible no agarrarlos a carrilla O peor aún, cuando corrobora uno que la ridiculez no distingue el curniaz ¡No más les falta el perico y un parche en el ojo, muchachos! ¿Tan qué ni mandados a hacer para completarle la tripulación a Lázara y a Enmainero? La cuerdita quería cobrar de alcaldesa y seguir siendo diputada ¡Ah, pues cómo! Era un proyecto que yo había atrevido ¡Salió curiosa la mujer! Oiga, ¿y ya regresó la feria que se quedó ahora que fue diputada? Oiga, pregunte otras cosas ¿Alguna otra cosa? ¿Eh, qué tal? ¿Así o se las envuelvo para regalo? Lo importante es que tenemos salud Y nuevas aerolíneas que van ¿pa' dónde, chavalín? Una es a Guadalajara y otra a... ¡Salvador toma las mismas pastillas para la memoria que el reportero! Jefe de evaluación Jefe de la oficina De la unidad de evaluación Jefe de uno Ya se me olvidó el nombre ¿Te escuchan? Sí, sí Jesús Antonio Rodríguez Jesús Antonio Rodríguez Evaluación y ¿qué fue? Jefe de la oficina Ahí luego les paso el nombre Son re buenas nomás que ahorita no me acuerdo Lo que sí ya me acordé Es que agarramos a la diputada Con las manos en la meridita masa Les invito a almorzar, pero no me entrevisten Oiga, diputada Almuerce, ¿qué les cuéntame? Es Leticia Torres Silva Que quería cómplices para que no la sacaran en la chusca Ya había escuchado yo lo de la dieta para diputados Pero nunca me imaginé esto Saludos a toda la raza que está al pendiente siempre en la chusca A los que fueron a ver a Chong y se les andaba pelando el Ray de regreso al congreso A los que cumplieron años y le agarraron de pretexto para el selfie con la güera Y a toda la raza que trabaja todos los días con una cámara al hombro Mi reconocimiento muchachos Sin ustedes Sencillamente este jale no sería posible Raza muy comprometida oiga Lo mismo trepaos hay con las patas en el aire Que aguantando pelados mocosos en la entrevista Lo mismo peleándose con uno que otro sonso Que ya sabe usted que nunca falta Que corriendo la maratón para sacar a Muñiz en la toma No da, no es el viejillo de nosotros Bueno, cualquiera se confunde, ¿no? No, pero es que no le gusta la entrevista Es que las cobras Y crees que es Alberto Vázquez Nos vamos raza Porque en un reto juega la sele Y el brujo Ya volvió a fumar la cochinada esa Bloqueamos, cerramos el paso totalmente A la selección de Camerún Para que no puedan hacernos daño Pero no fue el único que le anduvo quemando las patas al chamuco Por acá ya salieron varios Que se pasan de optimistas Pues yo creo que 2-1 Con un 2-1 tenemos Mi marcador, 1-0 Y para ganar la copa, señores Bueno, el favorito Y creo que tiene más posibilidades es México, ¿no? Y ya después, bueno, pues Brasil y Argentina Y esos equipillos Ese es optimismo, raza Ahí después le encargamos el puentecito Aquí para la raza, la moderna, ¿eh? Digo, ya que acabe el mundial Al cabo que no hay prisa Si ya lo dijo Rafa Les vamos a dar chance Que vean los partidos de la oficina Ay, nomás no se chiflen No se permitirá que lleven botana Ni refrescos ni nada ¿Lo oyeron? Cada quien que lleve su cheve Ay, a ver, ¿a quién mandamos por los cacahuates? Pero que sean japoneses Porque los alemanes no nos gustan ¿Verdad, mi diré? Ahora en la mañana oía que iba a ganar Alemania Porque es un equipo muy fuerte y muy rudo Pues nosotros también somos muy muy rudos El rudo, le dicen Sobre todo para tomar decisiones allá en el DIV Bendiciones, raza, para todos los jugadores Al estilo de Enrique Cárdenas Ay, nomás no me lo agarren a carrilla Acuérdense que el bullying No es cosa de juego Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Es mi linda nación Al estilo de Enrique Cárdenas ¡Gracias!